5 de enero de 2017, RH Noticias, mediante su cuenta de Twitter, Felipe Calderón emitió una opinión sobre los actos de vandalismo y saqueos en el Valle de México, pero sin mencionar el origen de lo que denominó descontento. Y antes de continuar con la nota te hago una pregunta. Si tú le das un palazo a un policía y un policía te da a ti un balazo, ¿será lo mismo? Creo que evidentemente no. Y creo que si llamar anarquistas, vividores y ladrones comunes a la población que está enojada y que está incurriendo en estos delitos de forma tan peyorativa, ¿cómo le podríamos llamar a él, a su mujer, al PRI y al PAN? Anarquistas, vividores y ladrones comunes tratan de aprovechar el descontento. Evitemos caer en su juego y que la autoridad aplique la ley. En otras palabras, ahí están oyendo a la voz de Caín, el hermano de Abel, el PRI y el PAN, el perro de las dos cabezas que está en el infierno, el Cerbero. Evitemos caer en su juego y que la autoridad aplique la ley. Escribió la Calderona, perdón, Calderón, en su cuenta de Twitter, en la que el lunes 2 de enero reprodujo el artículo de su esposa, la Calderona, en la que critica al presidente de México, rey de México, por el gasolinazo. Titulado, todo mal, el precio de la gasolina, la corrupción y la mentira. El artículo de la Calderona, publicado en el diario El Universal, el lunes 2, representa la primera crítica que la Calderona hace de su amigo Peña Nieto, con el cual están intentando pactar para que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la presidencia porque le tienen pánico y terror. Confesa aspirante a la presidencia de la república, como candidatura del Partido Acción Nacional, que es lo mismo que el PRI, PAN, PRI, PRD son lo mismo, o por la vía independiente, claro, se la van a pagar quién sabes quién, sale muy cara una vía independiente y bueno, vas a tener que pagar favores toda la vida. La Calderona recordó que el burro Peña Nieto prometió como candidato no subir los precios de la gasolina, pero subieron apenas inició su sexenio. Que no se le olvide que su partido, por consigna, apoyó todas las reformas. Y ahora que no esté de hipócrita, ella y su maridito, y su maridito que deje de hablar de anarquista, vividores y ladrones, porque creo que se estaba viendo en un espejo el malparido. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno compra la gasolina a 11 pesos y la venderá hasta en 20 el litro. Ya no hay subsidio que corregir. El gobierno ahora ganará dinero con la venta de gasolina. El gobierno está haciendo negocios con nuestros propios recursos. De veras que hay que tener cara para hablar. Y esta gente, lo único que demuestran es que no tienen vergüenza, no la conocen, son unos sinvergüenzas. Él, ella y su mujer son unos sinvergüenzas. RH Noticias.